Seguimos compartiendo con todos ustedes el proceso productivo de todo esto que va a formar parte del plan renovar de nuestro país. Aquí, Caiceda, Sica, en Esperanza, provincia de Santa Fe, se están construyendo todas estas torres. Y esta mano de obra calificada que lleva adelante todo este proceso productivo. Hace pocos días compartíamos con ustedes imágenes del embarque de troncos de pino con destino a China, desde el puerto de Concepción de Uruguay. Hay buenas noticias porque hay posibilidad de una continuidad para todo el sector de la foresto-industria. Y todo esto que hace también al proceso de la industrialización también con toda expectativa del desarrollo portuario en la provincia de Entre Ríos. Como también se están preparando los posibles acercamientos a través de ramales ferroviarios hasta el puerto de Ibicuí. Para llevar tanto troncos como también embarques y posibilidades de despacho del arroz de la provincia de Entre Ríos. Les propongo, por supuesto, una pausa para continuar en este contenido periodístico que estamos compartiendo con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!